Pa' ver procesiones buenas y con gracia, vente chache conmigo a la puente pa' Semana Santa. Yo, que fui antaño con Chacha Tomasa, me quedé pa' mao viendo aquellas cosas, como a los morchuelos cuando se les baila. Que es un pueblo muy majo aquel pueblo, son su gente las más campechanas. Los mozos, jormales, las mozas, todas guapas. Y me dicen a mí que en Sevilla son las procesiones en todavía más maja. Pa' mí, que estos dichos son figuraciones de cuatro aburridos con sangre de horchata. Porque vamos a dar que en Sevilla me lleven todos los santos muchas luminarias, los mantos talmente de oro y los palios talmente de plata. Y más avalorios y más filigrano. Y también que se canten saetas por artistas que sepan cantarla. Y en Dispué, que haiga toros y bailes cuando llegue el domingo de Pascua. Pero no se errama tu vino que en la puente estos días se errama. Ni te estás con aquella alegría y aquella huyanga del jueves santo por la tarde. Del viernes santo de mañana cuando espera tu pueblo que pasen los romanos tocando diario. Y con sus uniformes de seda y de oro. Y con sus escudos y con sus alabardas. Y sus cascos de blanco penacho. Con un bandurrillo de palomas blancas que volaran inquietas huyendo de la chiquilla. Vaya huelga, chacho. Ponles así en forma. Como cuando vimos acá a las comedias el verano que ruimos amor. Y de todo. Lo que a mí más me gusta es un prendimiento que les hacen en la plaza. Seis o siete romanos que prienten a la virgen cruzando sus lanzos. Un cura les grita desde un barco en sillo. Dejadla pasar. Dejadla. 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 Que es la madre buscando a su hijo. Pero no suzada ya lástima. Y más cosas que ya no me acuerdo. También dichas con buenas palabras. Que te armaban un nudo aquí dentro. Y te se armaban ahí a las lágrimas. Y ellos que se hacieron la sal. Hasta las tres veces. Que hasta las tres veces no podían dejarla. Porque dicen que así los hicieron cuando Dios por el mundo se andaba. Y en después también cantan saetas. Yo me acuerdo de una que empezaba. Que hasta las tres veces no podían dejarla. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!